Dicen que yo soy buen pollo cuando estoy en la gallera Que peleó, pico y escuela siempre me han dicho buen gallo No le tengo miedo al diablo, yo no le tengo a ninguno Yo respeto a todo el mundo y daño a ninguno le hago Ay, no conozco lo malo, yo he sido un hombre sincero Con todo el mundo soy bueno y a todos tiendo mi mano Que me salga el diablo, que me salga el diablo Que me salga el diablo, que me salga ¡Dotores! ¡Carlos Mesa y Julio Bancuado con Abrojagua! ¡Vamos a echarlo! ¡Engancha! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y ahora les traigo a la musula! ¡Y ahora les traigo a la musula! ¡Ay! Yo no le hago mal a nadie porque el que la hace la paga Ya que aquel mal paso anda seguro que mal acaba Siempre pienso en el mañana, no solo en el día de hoy Y por donde quiera voy, llevo mi frente en lo alto Como soy buen vallenato, quiero mucho a mi región Esa tierra del folclore, donde nació Pedro Castro Que me salga el diablo, que me salga el diablo Que me salga el diablo, que me salga el diablo Que me salga el diablo, que me salga el diablo Bueno, yo no sé Que me salga el diablo, que me salga el diablo ¡Que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo! Gracias.